Hola, en esta ocasión estamos intentando batir un récord de destrucción total. Estamos luchando contra la alianza Guerreros Unidos de mi amigo Ruzok. Un saludo muy especial para ellos. Creo que este directo no va a salir bien. Ya veo que ha habido algunos fallos. Intuyo que Darkin les irá de expulsión. Soy muy poco tolerante con los fallos. Yo mismo me recrimino cuando cometo un error. Bueno, entonces mis asignados son la 1 y la 5 creo. La 1 y la 5, entonces vamos a analizarlas. A ver... 1 y 5. Entonces, voy primero por la 1 y analicémosla. Tenemos una civilización de Corea en edad atómica nivel 2.15. Tenemos la torre. Tenemos una distribución genial. Voy a entrar por acá. Voy a entrar por el sector de... Sí. Esquina. Entonces vamos al lío. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Hay que gastar algunas coronas si se quiere hacer el récord. No todas las veces que se intenta hacer el récord se puede. Hay fallos. Yo puedo fallar, pueden fallar otros o gente que no se levanta a atacar, imagino. Entonces, revisemos tropas, mercenarios, tácticas, generales y vamos al ataque. Entonces vamos a hacer nuestro despliegue normal. Voy a incluir dos generales y voy a dejar solo uno para sumar porcentaje. Por eso llevo 7 infanterías. Hoy estaba haciendo algunas pruebas con mi amigo Cero. Nos hablamos un rato y probamos y no me sirvió, entonces. Pero quiero proteger más mis generales porque yo no tengo generales altos y solo tengo 2 al 21. Entonces vamos a ver cómo se da el asunto. Tengo la torre cuando empiece a molestar, creo que aquí, y pongamos esto por acá. Vamos con esto aquí y vamos con los salvadores de una por acá y las tropas de coaliciones por acá. Pongamos este señuelo acá porque se vinieron las tropas de Fortín y el caza que debe salir por este sector. La torre ya disparó, pero perfecto, ya la tenemos dominada. Analicemos. Dónde más podemos tirar el aerotransporte que nos ayude. Aquí. Y aquí el caza. Y bueno, esto va por acá para que me ayude con los estiradores. Vamos el caza por acá otra vez. No le dio al que quería que le diera. Voy a dejar el caza quieto porque ya está que muere. Revisemos las esquinas que siempre pasa algo extraño y no quiero que pase. Tiremos el caza por acá, a ver si destruye esto rápido. Solo quedan esos dos edificios y... Perfecto. Ahora vamos a ver qué perdimos. Bueno, perdimos algunas tropas. Debo poner otra vez las... Lo que me mata son las tácticas. Yo no tengo coronas, como ustedes saben, y bueno, me toca estar viendo videos y haciendo cacería de venados. Para poder analizar eso. Bueno, creo que lo del récord no se va a lograr. Hay muy poco quórum. Justo quedó esto ahí. Vamos a reclamar las fuerzas. Vamos a hacer las tropas. Y voy a poner estos dos. Voy a llamar esto. Esto. Y... A mirar qué generales hay. Se perdió MacArthur. Y bueno, voy con estos. A ver cómo se da. Espero que me venciera. Tres. Vamos a ver cuánto me faltan. Falta una. Y vamos por las cinco inmediatamente. Si me queda faltando, me toca ponerla con... Con coronas. Bueno, ahí está. Reclutar. Debo mejorar el almacén. Y vamos por las cinco. Yo esto no lo puedo creer, pero bueno. Explorar. Rey Ángelo debe estar todavía con el... En el concierto de metal. De hecho, le envío un saludo desde aquí, Rey. Y una sana envidia. Espero que lo hayas disfrutado. Bueno, tenemos una civilización de Gran Bretaña en edad global. Nivel 163. Versalles, por un lado. No tiene que... Tenemos esta empresa aquí. Despliegue por las nueve. Salvadores por este sector del... Esta esquina de las tres. Y un salvador aquí. Entonces, vamos. Vamos al lío. ¿Dónde está? Aquí. Me faltan tropas. No las terminé. Ajá. No tengo ni... Ah, debo tener una bendición por acá. No quiero gastar tantas... Aquí está. Tantas coronas. La verdad es que no tengo. Entonces... Por ahí está pasando el vendedor de... Del tomate. Eso va a ver. Tropas de la alianza. Aquí lo importante es no desconcentrarnos en el primer ítem, que es desplegar. Luego desplegamos los generales por acá. Perdón, el general y... Bueno, ya saben ustedes cómo es. Entonces, despliegue a tres dedos. Perfecto. Vamos a dar la orden. Vamos a dar la orden. Vamos a dar la orden. Vamos a poner esto y a poner esto. Y ahora... Un general acá. Ah, olvidé la torre. Aquí. Esto por acá. Y los tres salvadores por acá. Con el aro transporte por acá. Perfecto. Ahora esto aquí. Y... Esto acá. Tropas... Que se van a venir por aquí. Vamos a tirar el caza. Y bueno. 36%, 47%, 50%, 2 minutos 37. Creo que ha sido un éxito. El uso de... El uso de qué? De... Bueno, este... Que distraiga a los tres generales y distraiga a los dos morteros. El uso de las siete infanterías en vez del... De los generales abiertos. Que la verdad los generales no... Los estaba perdiendo muy fácil. Sé que también los voy a perder ahora. Pero pues bueno. No son como... No son como qué? Como... Como pasó la última vez que los perdí las 24 horas. Es decir, no los podía ni usar. Aquí perdí uno y podía con 10 coronas ponerlo. Pero con tantas horas es 48 coronas creo. Y yo no me puedo dar ese lujo. Bueno, ya terminé con mis dos asignados. La torre la verdad. Yo no le aconsejo a las personas comprarla. Porque la verdad no tiene ciencia. Un solo sabotaje y eso... Pegado al Cebu no tiene sentido. La torre debe ir pegado a Versalles. Si es que se va a hacer de alguna manera el... La protección de... De... De dicho edificio. Pero pues bueno. Vamos en 104 estrellas. Ha habido dos fallos garrafales. Con la aldea 27. Una edad pólvora. No sé qué habrá pasado con ellos. Vamos a revisar quiénes han atacado. Hicimos unas asignaciones. Bueno, Ani ya fue. Le falta uno. Marcos no se... Apuntó para eso. Anjos sí. Ya va uno. Le falta otro. Steven sí. Albert se quedó dormido. David también se quedó dormido. Le falta otro con Snake. Yo ya hice los dos con Daniel Bay. Billy dijo también que iba. No fue. Lexu, gracias. Excelente labor, amiga. Cartoon tampoco se abonó. Doritos, Lily, sí. Tu padre, sí. Falta uno de Archemis. Albedos, no. Mackenzie está en el gimnasio, dijo. Bueno. Ya de aquí no más. Entonces, llevamos 109. 109 estrellas. Considero que... Falta que ataque a Albert. Falta que ataque a David. Falta que ataque a Aniquilator. Y algunos segundos ataques de Anjos. De Steven. Voy a ver qué tropas me quedaron. Para donar. Debo hacer mi ejército. Venga, a ver. Perfecto. Bueno. Voy a dejar mi ejército de guerra. Mis tácticas. En esta debió incluir un sabotaje por la... Por la inclusión de la torre. Anticipo. Esas aldeas ya tenían la torre. Es decir, vienen de guerras anteriores. Aprovecho de nuevo para saludar a la Alianza Guerreros Unidos. Son unos grandes amigos. Unas personas que mantienen muy pendientes de mejorar, de aprender. Y bueno. Hoy les tocó con nosotros. No sé por qué Nexon hace esos emparejamientos. Nosotros somos seis globales. Seis atómicos. Ellos son tres atómicos. Y no tiene sentido. Obvio. Tienen un poco más de nivel. Pero pues... Bueno. No sé. No sé cómo era Nexon. ¿Qué era lo que iba a poner? Ah, sí. Tengo que poner uno. Uno y uno. Ahí está mi ejército. Voy a comentarles algunos ataques que he sufrido. Este usó hasta la fuerza del gladiador. Increíble. Este, bueno. Es un crack. Usó cuatro... Cuatro casas. Horrible. Bueno. Este es peculiar. Bueno. Este también. Ni siquiera escudo dejan. Este tipo sac. No sé qué pretendía. O qué quería hacer con... Con eso. Usó el Blitzkrieg. Usó... Traición, mejor dicho. Me tomé la... El atrevimiento de hacerle venganza. Y dejarle un recuerdo. Ya no lo encuentro. Aquí está. Usé solo la protección. Oye. Es un nivel 226, creo. Y bueno. No me justificaba. Pero... No llevé tropas de... De a la alianza. Pero las lancé. Y solo tenía tres de esos. Veamos cómo va la guerra. 116. Y... Otro fallo. No... No... No hubo quórum. En cuanto a... A los jugadores más fuertes. Que se podrían cargar un global y un pólvora. Por decirlo así. Y atacar primero el pólvora. Entonces. Faltan cuatro minutos para llegar al récord nuestro. Que era 23 minutos. Bueno. Ya solo quedan tres minutos. Y no... No creo que lo hagamos. Entonces. Considero que... Es mejor dejar aquí el directo. Porque no... No se llegó. Voy a revisar. Yaniki Leiter lo hizo bien. Falta Anjos. Sammy Steven ya. Snake Steven ya. Darío ya. Obviamente Anilva y soy yo ya. Lexu. Lili. Tu padre. Que es Archemis. Chemis. No. No se pudo más. Queda agradecerles a los... A los compañeros de la Alianza. Quiero saber de quién es la 3. Es de Anjos. Quiero agradecerle a los compañeros de la Alianza por tomarse el tiempo. Levantarse temprano. Hoy es festivo en Colombia. Para hacer este tipo de experiencias. Esto nos motiva a nosotros. A veces se puede. A veces no se puede. Faltan dos minutos. En dos minutos acabo el directo. Porque bueno. No se logró el récord. Y... Y no hay... No hay por qué seguirlo. Llegamos a 121 estrellas. Debemos revisar. Quienes no atacaron. Y por qué se... Ofrecieron a hacerlo. Y hacernos gastar coronas. En mi caso que no... No tengo coronas. Y si no lo hago entonces... No se puede lograr el directo. Porque tampoco tengo para poner... No tenía para poner... Bendición táctica. Entonces es bueno llegar a ese... Ese punto de inflexión. Y preguntarles el por qué no atacaron. El que alguien falle es lo de menos. Se revisa y se analiza qué fue lo que pudo haber... Cuál pudo haber sido el error. Y luego, bueno. Se... Se enmienda. Se les enseña y se les... Se les asesora en una próxima ocasión. Bueno. Queda la... La 2 ya la atacó Steven. Queda la 3. La 4. La 6. La 9. La 10. Ah, por cierto. Antes de terminar. Ya queda un minuto. Yo creo que ya no se logra. Nuestros amigos de... Latino Stop. Nosotros le hicimos la destrucción en 6 horas, creo. Y... Bueno. Ellos se tomaron todo su tiempo para atacar la... La guerra. Esperaron hasta el final. Empezaron a atacar abajo. Faltando 2 horas. Les faltaban 3 aldeas para completar. La de Marco, la mí y la de David. Atacaron su líder, Pichu. Uy, creo que es que se llama. Atacó la de Marcos. Creí que iba a ir por la mía. Bueno. Luego completaron la de David. El 8. Un atómico de ellos. No me acuerdo cómo se llama. Es el que yo ataqué. El de la aldea rara. Y en tiempo de espera. Empezaron a hacer su último ataque. Es decir, faltando un minuto lo empiezan y... Y van. Mi aldea es... Es baja. En cuanto a... A defensas. Pero... Ya habían fallado, creo que 2 o 3. 2 atómicos y un... Un global. Y ellos en tiempo de espera. Tengo la captura de 150 a 149 estrellas. Terminó el tiempo de espera. Y Moisés... Me hizo las 5 estrellas. Obviamente... Es para felicitarlos. El hecho que hayan empatado en tiempo de descuento. Perdían creo que 400 algo de... De gloria. Y... Como les dije. Eso es un clásico. El segundo enfrentamiento. Y el segundo empate. Muy bien por ellos. Intuyo que se esforzaron. Aunque somos parejos. O ellos tienen un poco más de nivel que nosotros. Se esforzaron. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a atacar aldeas muy fuertes. Y hacer destrucción rápida. Entonces es normal hacerla. Pero de nuevo solo queda felicitarlos y decirles que... Hasta una nueva oportunidad en cuanto a guerras. Bueno amigos, revisemos como va la guerra. 129. Y no se logró el récord. Ya estamos en 29 minutos. Y el récord era en 23. Entonces esto queda... Out. Les envío un abrazo muy especial. Disfruten este lunes festivo en Colombia. Un saludo a todos mis compañeros de Alianza. Será para una nueva oportunidad. Y... Mucha suerte amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta una nueva oportunidad. Gracias.